Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a descubrir uno de los mejores teléfonos calidad-precio que se presentaron en estos días de la mano de la marca Realme. Así es un nuevo integrante de la serie Realme 10, el 10S, y que promete mucho por su bajo precio. Estos Realme, ya modelos como el 10 y el 10 Pro, ya están en algunas tiendas físicas del LATAM, pero ahora esta marca hace oficial este nuevo modelo, el 10S, justamente ya cuando estamos a puertas de la Navidad. Y esto lo hace interesante e ideal para regalarlo por estas fechas. Así que si entre tus planes estaba comprar un teléfono barato, actual, potente, ya sea para regalárselo a alguien o para regalártelo a este equipo, tienes que verlo sí o sí y tomarlo en cuenta. Y para eso veremos sus más importantes características. Así que empecemos a verlas. Por cierto, mis bros, les recomiendo darle un fuerte like al video. Me adelanto en agradecerles ya que el apoyo de ustedes es muy importante. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete, que siempre vemos cosas interesantes aquí. Realme 10S. El diseño, pues lo más llamativo es la brillantez de sus tonos. Y sigue siendo pues muy fino y estilizado siguiendo la línea de sus hermanos de serie. En la parte posterior nos vamos a encontrar ahí un módulo resaltando sus dos cámaras. Y en el frontal nos vamos a encontrar un display con notch. Y es de 6.6 pulgadas. Es un teléfono algo grande y tiene 90 Hz de fluidez. A pesar de tener tecnología IPS, esta marca produce pantallas con un excelente brillo y una aceptable resolución. La potencia y el rendimiento del dispositivo, pues viene con el Dimensity 810. Con un nodo de solo 6 nanómetros y que lo pone al nivel de los últimos procesadores Snapdragon de la serie 700. Y si, tiene tecnología 5G. También le acompaña 8 GB de RAM, la cual se puede extender o ampliar llegando hasta los 13 GB. Y 128 o 256 GB de almacenamiento con UFS 2.2. Es un rendimiento brutal y preciso e incluso me atrevería a decir que eso va sobrado para un teléfono de esta gama y de este precio. Las cámaras no se quedan atrás. La principal es de 50 megapíxeles apoyada con una cámara de profundidad para el desenfoque de los fondos. Y para selfies, vamos a tener una cámara de 8 megapíxeles. Regular, pero es que tampoco nos vamos a poner aquí demasiado exigentes, por lo que vamos a pagar por este Realme. Su batería también es una de las mejores en celulares de esta gama, con 5000 mAh. Normal, digamoslo, pero lo mejor está en su carga de 33 W, que lo carga al 100% en tan solo 45 minutos. Disponibilidad y precio de este Realme 10S. Como lo dije, estará disponible en LATAM justo por la semana navideña y su precio base será de unos 150 dólares. Una locura de precio por todo lo que ofrece este teléfono. Lo negativo de este modelo es el notch, sí, es un diseño ya pasado de moda. Y, pues, no trae radio FM, ya que la mayoría de estos teléfonos, pues, la mayoría sí traen radio. Pero, amigos, ya casi nadie usa el radio en el teléfono últimamente. Y, bueno, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya servido de información, de utilidad o de entretenimiento. Si fue así, ya saben, denle un fuerte like, suscríbanse. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Sigan para adelante, para adelante como un elefante. Yo soy Vic. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.